Vamos ahora a la legislatura, a la Casa de las Leyes, porque hubo actividad durante la semana pasada. En este caso hablamos de la merienda saludable. Bueno, se ha vuelto uno de los temas de debate, esto de la merienda, cuánto se debería invertir, sobre todo en el caso de los niños, pero se va trasladando al resto de los sectores de la población. Sí, basta de tortita y de café, ¿no? Claro. Como dicen por ahí, para reemplazarlo por alguna fruta, algún fruto seco, bueno, esta diferencia, para poder cambiar, sobre todo, lo decía justamente Laura Montero, la vicegobernadora, la detección por ahí de un poco de sobrepeso en algunas personas, justamente del personal de la Cámara, y esta idea de que puedan por ahí alimentarse de otra manera, teniendo a disposición este tipo de alimentos. 82.000 pesos la cifra anual que se va a invertir en esta merienda saludable, que a continuación explica justamente la mencionada Laura Montero. En realidad es una política de recursos humanos que estamos implementando desde el principio de la gestión, que en cierta medida son políticas bastante innovadoras, promovidas también por la Organización Mundial de la Salud, pero en todo lo que hace al buen gobierno también se tiene en cuenta cuando se trata de optimizar el rendimiento de los recursos humanos, porque los ambientes de trabajo tienen que ser ambientes saludables. Yo recuerdo que cuando entré a la legislatura, la verdad es que las instalaciones estaban muy deterioradas, la gente trabajaba en condiciones de mucho hacinamiento y tal vez el rendimiento no era óptimo. El hecho de que la gente se sienta considerada en su lugar de trabajo, en principio la merienda se le da al personal de la Cámara, por supuesto que si un legislador quiere una fruta o algo lo puede solicitar, pero está orientada al personal de la Cámara, que es el que trabaja en sus horarios habituales. Y el tema de la merienda, que tanta relevancia cobró en este tiempo, nosotros acá habitualmente, siempre históricamente se ha servido la tortita con el café y hemos empezado a dar la opción de fruta en vez de tortita, porque nos parece que la gente que hemos detectado mucho sobrepeso y demás, y la gente que quiera empezar buenos hábitos puede hacerlo. Por otro lado, también es un buen mensaje para la producción, es decir, si tenemos en este momento fruta que se está tirando, ¿por qué no incluirla dentro de una dieta, que es una dieta equilibrada? Pero nosotros somos una unidad testigo también, somos una institución, por lo tanto también es dar mensajes hacia afuera, de que se puede vivir saludablemente, mejor, cuidándose integralmente y teniendo excelente rendimiento en el trabajo. Yo lo que quiero decir, porque se hizo mucho hincapié en el monto de la licitación, que son anualizados, son cerca de 89.000 pesos anuales, que el mejor desempeño de la legislatura, el mejor desempeño de su gente, nos ha llevado a ahorrar muchos millones de pesos.